Le quiero dar las gracias a nuestro invitado Sandino Castec, primero regalo de Toy Center. Podrían haber pasado las canilleras antes. Regalos para grandes y para chicos, dos pisos para que papá e hijos puedan ahí regodearse buscando sus regalos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y don Leolán también. Y un agrado porque humanizaron el superclásico. Sí, absolutamente. En buena, cada uno con su posición pero en buena onda. Somos amigos hace muchos años. ¿Y tu vaticinio, Pato, para el fin de semana? Yo creo que está parejo el tema. Yo creo que está demasiado parejo. La U yo creo que no es la U que volvió a Colo Colo en aquellos momentos. Evidentemente que ha mejorado. Colo Colo mejora, no sé si la va a alcanzar. Pronóstico reservado.